Ellos ganaron, mandaron a través de McDonald's y de la que buena, sus videos. Mira a las chicas de Finosa Paz también, que les anda por verlo. Esos muchachos que así como los ven, miren nomás también participan. Ahí están las cámaras y el helicóptero. Ahí lo están brincando. Ahí va, a todos los parejitos, todos. Vamos a los locales, McDonald's y a todo el mundo que aquí en Los Ángeles somos más perros pa' bailar. ¡Suéltela! Este es el maile, el baile de los maras. Y aquí está no cierto, es el donde enseñar. Este es el maile, el maile de los maras. Y aquí está no cierto, es el donde enseñar. Un, dos, tres, cuatro. ¡Saludos a la Pippo! ¡Fuerza piratona! ¡Echa tirazo! ¡Brigo como Chelti! ¡Saludos a la Pippo! ¡Fuerza piratona! ¡Echa tirazo! ¡Brigo como Chelti! Este es el baile, el baile de los maras. Y aquí está no cierto y sé no lo enseñar. ¡Fuerza piratona! ¡Fuerza piratona! ¡Echa tirazo! ¡Brigo como Chelti! ¡Fuerza piratona! ¡Fuerza piratona! ¡Fuerte aplauso, Bocheto! Yo les agradezco mucho haber participado. Gracias a McDonald's que le demostramos que aquí, en Los Ángeles, somos bravos para bailar. ¡Fuerte aplauso!